Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿sí? Sí, estoy conectando. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Bienvenido. No sé si me logra escuchar. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Ya estamos acá, estamos hablando de un minutito de comenzar. Bienvenido. Hola, Mari. Hola. 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 Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bienvenida. Ahora sí la escucho, Miriam. Gracias. Sí, yo no podía, no me podía, este, el audio no lo podía conectar. Ah, de acuerdo. Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a esperar unos, los compañeros. Carlitos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos a punto de iniciar, señoritas y caballeros. Ya unos segunditos. Ya unos segunditos. Iniciamos este proceso formativo. Que vamos a ver. 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 Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, hola, hola. Hola, bienvenida, hola, bienvenida, coño, bienvenida, hola, bienvenida, raciocie, ... ... ... Gracias. Bueno, compañeros. Ok, vaya Alicia, no se preocupe. Bienvenida. Tenemos a Hugo, a Cindy, a Carlos Josué. Tenemos a Casey. Tenemos a Alexandra, a Idalia. Vamos a esperar unos segunditos para que podamos arrancar con la formación. Hola, buenas noches, Hugo. Sí, hola, Huguito. Bienvenido. Bienvenido. Hola, Casey. Vamos a probar su micrófono. No la escucho. No la escucho. ¿Ahora? Ahora sí, mire. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Todavía nos faltan ahí un par de personitas que se nos enteren. Ah, aquí tengo algo más. Ok. Ok, veamos. A todas. Por ahí vemos esto. Ok. 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 Hola, Néstor. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Néstor. Hola, Néstor. No lo escuchamos, Néstor. No lo escuchamos. Creo que mi audífonos tienen los problemas. Entonces ya la voy a cambiar. Ah, vayan. Ah, vayan. Así, uno nuevo ya, dice Néstor. Así. Ok. Bueno, vamos a esperar todavía. Tengo dos minutos para que esperemos a las y los compañeros. Esperemos a Alicia, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Aquí hemos saludado Cindy. Bienvenida. Cindy. Buenas noches. Hola, Cindy. Bienvenida. Bienvenida. Madre de Dios. Voy a esperar unos segunditos porque tengo que esperar para que podamos iniciar la clase, dar algunos lineamientos, cómo vamos a trabajar. Así que todavía me faltan, quiero ver cuántas personitas para poder iniciar. Bueno, según esto, me faltan tres personitas para iniciar. Todavía tenemos un minuto. Los que todavía no tenemos camarita encendida, sí les voy a ir pidiendo que vayamos encendiendo nuestras camaritas. Muy bien, señoritas, caballeros, bienvenidos a este proceso formativo. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del curso? A ver. Si no los elijo. Facebook y sus herramientas de publicidad. Facebook y sus herramientas. Muy bien. Este, vamos a dar inicio al curso, pero antes de eso, pues yo quiero conocerlas, quiero conocerlos. Vamos a dar algunas indicaciones generales. Creo que ya les explicaron en algún momento, ¿verdad? Que vamos a estar, tenemos que estar con nuestras camaritas encendidas, participación activa. La ventaja que tenemos que terminar, el curso va de ocho, perdón, de nueve a diez. Y si es necesario, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo la demanda. Si es necesario que nos quedemos algunos minutitos, siempre y cuando ustedes así lo estimen necesario, pues nos vamos a poder quedar unos minutitos. De igual manera, vamos a procurar respetar los horarios para poder iniciar. Como ya les habían mencionado, mínimo deben de haber dieciocho personas para poder comenzar la clase. Si no, pues habrá que hacer otras gestiones, ¿verdad? En ese caso, reprogramaciones hasta que haya esa cantidad. Yo creo que todo eso se los explicaron, pero también me han pedido que se los comunique a ustedes. Entonces, la clase, pues ustedes saben de que en formatos virtuales muchas veces se vuelve un poco interesante porque tenemos acceso a estar viendo las cosas en tiempo real, poder estar haciendo nuestras prácticas. Pregunto, ¿ya todos lograron accesar a la plataforma de aprendizaje? Yo no estoy segura. Yo no estoy segura. Yo he ingresado, pero a mí un señor me aparece en un video nada más. No sé si he ingresado. Sí. No, no se preocupe. Está en el curso correcto. Lo que pasa es que las clases, justo donde va ese señor bigotoncito ahí que ustedes ven, ahí se van a ir cargando los videos de las clases. Al igual, el material, van los exámenes, va todo eso, ¿verdad? Y si hay alguien que tenga problemas o dificultad para ingresar a la plataforma, hágalo saber porque recuerden que la formación tiene dos maneras de poderseles evaluar. La primera es a través de la plataforma y la segunda, pues, son las clases sincrónicas que tenemos. Y así mismo, pues, desarrollar los exámenes y laboratorios que tenemos. Pero créanme que no vamos a sentir el tiempo. Yo me voy a garantizar de eso, que usted no siente el tiempo, que usted esté aquí antes de las nueve ya conectado para que podamos aprender. El tiempo en formato virtual al final se vuelve sumamente cortito y debemos de aprovechar, ¿verdad? Los insumos o las herramientas que tengamos. Así que darles la bienvenida a todas y todos. Así que hoy vamos a comenzar con una pequeña dinámica. Acá hay una regla bien importante. Acá no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Simplemente son respuestas. Aquí equivoquese todo lo que usted quiera. Nadie le va a decir, mira, ¿por qué te equivocaste? Nadie se va a hacerlo sentir incómodo porque al final todos estamos para aprender. Ustedes aprenden del proceso formativo y yo también aprendo muchísimo de ustedes. También me equivoco, les digo. De repente ahí, si me equivoco, pues, ahí yo no soy cerrada. Que si usted me dice algo, yo me voy a sentir incómoda. Acá a mí me encanta que ustedes pregunten, que ustedes participen. Así que pilas, aunque esté con su camarita apagada, yo siempre le voy a preguntar. Si no sabe la respuesta, no se preocupe. Mire, yo me doy por conforme que usted me diga, yo no sé de qué me está preguntando. Y para mí es válida esa respuesta. ¿Por qué es válida? Porque estamos viendo también la parte por competencias. Es decir, que no solamente nos quedamos con, tenemos que tener una respuesta correcta. A mí me interesa que ustedes puedan tener esos conocimientos y si así de todo lo que usted tiene ahí en plataforma, una tan sola cosa la aprende, pero la aprende bien, el aprendizaje ha sido todo un éxito. Así que, como les digo, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, simplemente respuestas. Así que vamos a comenzar. Ya vieron que a mí me cuesta muchísimo hablar. Si no me paro, sigo hablando y sigo hablando. Así que darles la bienvenida. Y antes de eso, vamos a tener así 30 segundos cada uno de nosotros para que digamos nuestro nombrecito, a qué nos dedicamos actualmente y sobre todo, qué esperamos aprender del curso. Así que ustedes pueden comenzar o yo lo voy llamando, como ustedes quieran, solo me indican. ¿Lo vamos a hacer así voluntariamente o lo vamos a hacer que yo le vaya indicando? ¿Cómo prefieres? Vaya, tenemos al primero. Carlos va a ser el primero que va a romper el hielo. Ya lo dijo. Vaya, Carlitos, lo escuchamos. Hola, buenas noches. No sé si me logran escuchar todos. Sí. Mi nombre es Carlos Rivera. Actualmente, pues, estoy emprendiendo en el área de la sublimación. Llevo un año ocho meses llegando a esto. Entonces, lo que quiero aprender de este curso, pues, realmente es saber manejar lo que es herramienta de Facebook Ads, la cual, pues, la tecnología hay que saberla utilizar. Y actualmente, pues, lleva en auge el incremento de publicidad en redes. Ya no se maneja la antigua. Entonces, hay que ver de qué manera sacamos el provecho. Muy bien. Muy bien. Excelente. Carlos Rivera me dijo, ¿verdad? Carlos Rivera. José Carlos Rivera Fernández. Ah, José Carlos. Ah, con razón, no lo encontraba. José Carlos Rivera Fernández. Ok, gracias. Muy bien. Sublimación me dijo, ¿verdad? Sí, María, sublimación. Gracias. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Gracias. Vaya, Mariela. La escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Mariela Yamilet González Alvarado. Pues, soy ama de casa para empezar y también tenemos una panadería. Con mi esposo la manejamos y, sí, ya tenemos tres años. Bueno, desde que empezó la pandemia estamos con el emprendimiento ese. Excelente. Y me interesa aprender de la publicidad en Facebook porque, pues, sí, es bastante importante. Ahorita en día se ha vuelto muy, muy necesario. Muy bien. Excelente. Excelente. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo le veo ahí a Juan José. Le escuchamos, Juancito. Bueno, mi nombre es Juan José Carpio Martínez. Trabajo con el gobierno, pero también tengo mis negocios aparte. Entonces, por eso que el curso me interesa ganar de dos lados. El gobierno es fijo, pero me interesa tener para los dulces, fines de semana. Ok, excelente. El trabajo que tiene le da para los gastos básicos, lo necesario y el emprendimiento, pues, para darnos una vida un poco más tranquila, ¿verdad? Sí, es correcto. Así es. Excelente. Gracias. Juan o José, ¿le gusta que le digan? Como gusten. Vaya. Dime, ¿cómo se? Ah, vaya, de acuerdo. Excelente. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vaya, Leonel. Por ahí vi que me dijo Chua, me dijo. Lo escuchamos. Hola, hola. Sí, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, Leonel. Bueno, pues, yo tengo un negocio con el cual inicié este año prácticamente de renta de vehículos. Entonces, prácticamente tengo como ocho meses, digamos así, ya de lo que es enfocado en el negocio, ¿verdad? Debido a que estuve como empleado en una empresa privada por 18 años, entonces, pues, debido a que ya me cesaron de mi trabajo, me dediqué a la renta de vehículos, ya que tenía algo de similitud en cuanto a lo que yo estaba elaborando anteriormente. Así es que la idea de, pues, ingresar a este curso es para poder aprender un poco más y tener otras herramientas con las cuales podamos promover el negocio, ¿verdad? Ya que es bastante importante de metodología que se utiliza hoy en día, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias. ¿Su nombre completo, Leonel? Oscar Leonel Meléndez Castillo. Meléndez Castillo. Perfecto, gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo. Vaya Liz. Ah, vaya, Lady. Me llamo Lady Mariela Guevara. Soy estudiante, pero quisiera empezar un emprendimiento y, pues, ese es mi objetivo con este curso, ayudarme a crear contenido para hacer que lo que quiero crear llegue a más gente. Muy bien. Muy bien. Tener mayor alcance. Tener mayor alcance. Muy bien. Gracias, Lady. ¿Quién sigue? Yo tengo rato de estar viendo a Lizbeth. Sí. ¡Lizbeth! Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lizbeth, pero me gusta que solo me digan Liz. Liz. Y tengo un pequeño emprendimiento de uñas acrílicas. Y por esa razón es que me llamó la atención este curso para aprender muchas herramientas de publicidad. Muy bien. Muy bien. Excelente. Acrílicas. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ajá. Vamos a ver. Ah, estoy viendo una señorita que anda blusa amarilla. Bueno. Casey. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, Casey. Hola, buenas. Mi nombre es Casey Rosmery Fuentes Gámez. Yo desde la pandemia me dedico al rubro de transporte de personal. Al principio inicié con plataformas y luego poco a poco me fue haciendo de los clientes. Me interesó bastante lo del curso. Bueno, andaba buscando algo relacionado con el marketing. Manejo de cuentas y llevo esta oportunidad. Entonces, tanto para saber emprender que saber como un paso a seguir. Y en el futuro me gustaría brindar el servicio de manejo de cuentas, ya sea para emprendedores pequeños o en un futuro se me presenta una oportunidad para una empresa más grande. Excelente. 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 Gracias, Casey. Alicia. Buenas noches. Mi nombre es para Alicia Nassar y pues soy coach de inglés y también tengo un canal de YouTube de Sanación Interior, que es lo que más quiero saber manejar, ¿verdad? Para crecer en el canal de YouTube y en las redes sociales que tengo. Y pues también me interesa conocer más sobre las herramientas porque me gustaría también vender productos, ¿verdad? Algún tipo de productos que ya lo he hecho, ya tenía una, pero sí lo he dejado un tiempo, pero sí quiero saber cómo manejarlo mejor. Bueno. Ok, perfecto. Usted me va a ayudar muchísimo con su experiencia, Alicia. Así que ahí la voy a tener así en mi lista de participantes activos. Ok. Muy bien. Excelente. Quiero ver a Alberto. Buenas noches. No lo escuchamos, Albertito. Hola, buenas noches. Hola. Mi nombre es Santiago Alberto, soy profesor y me interesa aprender la parte del manejo de Facebook ya para la promoción de los productos y servicios. Ok. ¿Tiene algún emprendimiento, Santiago? En la pandemia empezamos con mi hijo que tiene ahora 11 años y el otro tiene 14. El de 11 edita videos en Premiere y el de 14 trabaja en Ilustrador y Photoshop. Y yo les colaboro en la parte de la creatividad, el diseño, el armar los esquemas. Y tenemos ya varios clientes que les hacemos post para redes sociales y logos en toda el área de diseño. Entonces, la idea es promocionar ya el servicio de manejo de redes sociales a algunos clientes que le hacemos el servicio post. Excelente. Bien. Antes de continuar, ¿alguno de ustedes ya llevó algún curso de marketing digital? Solo levánteme la manita, si puede. Siempre acá con inglés corporativo. Ok. Solo Jensi y creo que solo Jensi. Muy bien. Gracias, Jensi. Seguimos con Jensi. Usted no me ha participado. Aprovechando su manita arriba para aprovechar de una sola vez. Así va como dice. Aprovechamos el viaje de una sola vez. Te escuchamos, Jensi. No le escucho. ¿Hola? No le escuchamos. ¿Hola? ¿Aún nada? Todavía no. En lo que usted soluciona su problemita con el micrófono, vamos con... Quiero ver... Hugo. Hugo, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Mi nombre es Hugo Armando Rosales Peraza. Soy egresado de la licenciatura en Ciencias de Lenguaje y Literatura. Y me interesó este curso porque creo que a través de las redes sociales también podemos divulgar diferentes aspectos educativos. Ok. ¿De qué área es egresado? Perdón, ¿de qué carrera? Perdón. De la licenciatura en Ciencias de Lenguaje y Literatura. Ah, ok. Ciencias de Lenguaje y Literatura. Perfecto. Gracias, Huguito. ¿Quién sería? Vamos con... Hola, hola. Ahora sí. Hola, Jensi. Hoy sí. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí. Un gusto verla a usted nuevamente. Ya había tenido el placer de llevar un curso que fue Marketing Digital. Y pues la verdad es que es muy interesante. Yo soy graduada de licenciatura en Administración de Empresas y hace un año y medio, pues, estamos en que emprendimos con un negocio de venta de ropa, de accesorios, calzados. Y la verdad es que el motivo de por qué estar en este curso es porque Facebook es una gran herramienta. Antes de iniciar el curso de marketing, no, aún no hacía la publicidad de mi negocio en Facebook, pero desde el curso que yo empecé a utilizar Facebook y las publicaciones y todo, y realmente es una gran herramienta para los negocios de hoy en día. Entonces, el estar aquí es para poder aprender más, para poder implementarlo, ¿verdad?, en el emprendimiento, para poder sacarle provecho, porque como decía un compañero que hoy en día es vital prácticamente para todo negocio llevar las redes sociales y sacarle provecho a cada una de esas cosas que ellos poseen. Y en este caso que vamos a aprender acerca de Facebook, que sé que podemos, como todos los que tienen emprendimiento o brindan cualquier tipo de servicios, es una gran herramienta para poder dar a conocer el negocio. Excelente. Yensi, recuérdame en qué mes estuvo conmigo, por ahí por agosto, julio, ¿se recuerda? Sí, creo que fue como julio. Ah, ok. Vaya, sí me sonaba el nombre, pero como a veces también tengo nombres parecidos, así que hay las disculpas que no la recordaba al inicio, pero ya, ya me acordé de usted. Gracias. Muy bien, vamos con, ¿quién me falta? Dios mío, Sarita. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Buenas noches a todos, yo soy Sara y con mi mami tenemos un emprendimiento que es de postres, todo tipo de postres y también pasteles, pasteles personalizados o algo suelto, ¿verdad? Y este curso es de mi interés porque sé que con Facebook se puede llegar a muchas personas, personas que quizás están en otros departamentos, que no imaginamos quizás y esas personas estén interesadas en nuestro producto. Entonces, creo que con las herramientas de Facebook podemos segmentar a nuestro público objetivo y llegar a esas personas y por ende hacer más ventas. Muy bien, excelente. Vamos con Néstor. ¿Néstor? Buenas noches a todos, mi nombre es Néstor Foyar, soy diseñador gráfico y, bueno, estoy acá para, ya he tenido experiencias en cuanto, de forma empírica, en el trabajo haciendo un par de pautas. No me han salido muy bien, pero por eso estoy acá para aprender a hacer mejores pautas y demás. Ok, excelente. Ok, vamos con, ¿qué me falta? Samuel, ¿qué me pasó? Samuel. ¡Samuel! Mi nombre es Samuel Enrique Cres Romero y actualmente trabajo para el gobierno. Bueno, la razón porque me motivó a entrar a este curso fue porque estoy interesado en todos los temas que tienen que ver con tecnología. Y como sabemos que todas las redes sociales actualmente son utilizadas por la mayoría de personas y son herramientas que las podemos utilizar para vender, para dar a conocer nuestra empresa. Y más que todo para, en un futuro, crear una empresa y administrarla por, administrar la página de Facebook y todas las redes sociales. Bien, excelente, excelente, gracias. Y Dalia, ¿Dalia? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Idalia. El curso me pareció interesante porque siempre puedo obtener nuevos conocimientos. También tengo un emprendimiento de venta de pizzas y de pasteles y quiero expandirlo. Aprovechar al máximo los conocimientos para poder expandirnos y crecer. Excelente. Así que es un gusto. Muy bien, bienvenida. Vamos con Alejandra. Alejandra, ¿está por ahí? Buenas noches, sí. Mi, bueno, mi nombre es Alejandra Rivas. Actualmente soy gestora de cobro. Aquí lo conocen como Prados, pero se llama Grupo Monge. Y soy estudiante de administración de empresas, tercer año. El motivo por el cual escribí este curso, la verdad que es para ampliar el conocimiento. Entonces, cualquier empresa necesita conocer las redes sociales y eso aumenta también el conocimiento de cada uno. Excelente. Alejandra, bienvenida. Alexandra. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Patricia Levalo Reyes. Actualmente tengo un pequeño emprendimiento que vendo ropa, accesorios y todas esas cosas. También hago ciertas, como, no sé si llamarlos como avisos de mi iglesia. Y próximamente voy a estar trabajando con una persona que va a ser figura pública. Entonces, me interesa bastante como saber cómo darle publicidad a él y a mi emprendimiento también. Muy bien. Ahí, Alexandra. Pregunta indiscreta. No, no es indiscreta, sino que es para poderle dar una mejor orientación. No solo a usted, sino que a todas y todos. Esta figura pública se dedica al área política o es a otra área? Sí, al área política. Vaya, ahí eso no le vamos a poder dar publicidad a él. Lo que vamos a trabajar con él se llama propaganda. Y yo le voy a explicar en su momento la diferencia entre uno y otro y el por qué. Así que, para hacernos un poquito de spoiler de todo lo que vamos a ver, pero todavía, todavía, vamos despacito, todavía. Gracias, Alexandra. Vamos con Carlos Josué. Carlitos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, mi nombre es Carlos Josué. Soy estudiante. Ahorita, actualmente, me encuentro estudiando en mi carrera universitaria, que es de licenciatura en informática educativa. Y, bueno, quise agarrar este curso de Facebook, ya que Facebook es una herramienta que es una herramienta que hoy en día se usa mucho, ¿verdad? Y me gustaría poner más y ponerlo en práctica solamente. Muy bien, gracias. Tenemos por acá a Cindy. Cindy Gabriela. Cindy, por aquí está. Buenas noches, ¿me escucha? ¿Me escuchamos? Mi nombre es Cindy Gabriela de la Cultura. Me gusta que me llamo Gabriela. Soy mercadóloga. Y tengo un pequeño negocio de costura de hilo y actos de distribuir la costa. Y aunque tenía conocimiento en Facebook, me gustaría emplear en esto. Solo no le entendí. Escuché algo que dijo de hilos. Sí, tengo un emprendimiento de costura de hilo y accesorios de hilo y accesorios de hilo. Ah, ok. Accesorios de hilo. Accesorios de hilo. Ok, excelente. Vamos con... ¿Estará por acá Gilda? ¿Gilda? No, no está. ¿Estará por acá Ingrid? ¿Tatiana? Tampoco. ¿Estará por acá José Mauricio? No. Quiero ver... ¿Milton? ¿Milton? Tampoco. ¿Nas y Verónica? No. ¿Patricia Leiva? ¿Patricia? Sí, por ahí está. Patricia Castillo es... Buenas noches, licenciada. Mucho gusto. Ay, perdón, es que me conecté algo tardecito. Tenía inconvenientes ahí. Bueno, mi nombre es Patricia Castillo, ¿verdad? Y el motivo de iniciar este curso... ¿Se le apagó su micrófono, Pati? Puede decir que trabajo con un grupo de personas, ¿verdad? Que las tengo a mi cargo, de las cuales las tengo que llevar a iniciar el negocio también. Trabajo para Belcor, lo que somos Jessica Lebel y Saison. Entonces se trabaja de una forma muy, muy digital. Ya tengo dos años de estar acá. Y, pues, llevo un grupo de personas, como les mencionaba, casi aproximadamente 100 personas, de las cuales las tengo que como capacitar al negocio, ¿verdad? También. Y me gustaría aprender un poquito más para también yo poderles seguir, como les dijera, motivarlas a ellas también a ser digitales. Bueno, creo que nadie se me quedó sin presentar, ¿verdad? Creo que todos nos presentamos. Quiero ver, ¿a quién le falta? Bueno, como ya la mayoría nos hemos presentado, pues, ya conocieron mi nombre. Mi nombre es Nancy González. Bueno, pues, yo voy a ser su facilitadora en este curso. Vamos a hablar muchísimo. Como les decía al inicio, es importante su participación, el acompañamiento que tengamos en la plataforma, que logremos avanzar. Acá, los que no escucharon al inicio, pues, acá no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Solo respuestas, las cuales nos van a permitir poder adquirir ese aprendizaje. Pero, como sé que algunos han logrado, Jennifer, Patricia, ya se nos había presentado Jennifer. Quiero ver. Jennifer, ¿está por acá? Se nos fue nuevamente. Ok. Hola, Jennifer. Tiene apagado su micrófono. Hola, buenas noches. Lo siento, me conecté un poco tarde. Pero más o menos he escuchado las últimas presentaciones de los demás integrantes. Y, pues, mi nombre es Jennifer Sánchez. Soy del tránsito. Tengo un pequeño emprendimiento acerca de plásticos para organizar el hogar y cosas desechables. Y, la verdad, pues, me interesó bastante este curso porque tengo una página en Facebook y la cual creería que este curso me va a ayudar a explotarla de la manera correcta. Excelente. Bien. Gracias. Sé que hay muchas expectativas ahorita. Vamos a hablar muchísimo de las diferentes herramientas que nos ofrece la plataforma de Facebook. Sé que hay muchísimo que aprender. También invitarlos que en algún momento tengan la oportunidad de llevar uno de los cursos de marketing. a quien también les va a poder permitir fortalecer estas habilidades y competencias. Las cuales, pues, el mundo digital es altamente amplio, sumamente amplio. Y, aparte de ser amplio, es un mundo que está en constante innovación. Tenemos que estar a la vanguardia de qué sucede. De un día para otro tenemos nuevas herramientas, nuevos elementos que nos pueden ayudar. O contribuir al logro de nuestros objetivos. Sé que pareciera que lo que les voy a preguntar va a ser una pregunta bien, valga la redundancia, bien genérica. Pero, antes de eso, pues, vamos a saber. Sabemos que vamos a trabajar esta semana en el curso desde lunes a jueves. Pero, como vamos a iniciar en martes, vamos a trabajar el día viernes. Es decir, que esta semana la vamos a trabajar de martes a viernes, siempre en el horario de nueve a diez. Y, como les mencionaba, ¿verdad? Los avances que vayamos teniendo en la plataforma, que hagamos nuestros ejercicios, nuestras tareas, todas las actividades que tengamos que desarrollar. Y eso nos va a permitir poder avanzar muchísimo, muchísimo. Como les decía hace un momento, que el hecho de poder hablar un poco de la herramienta que vamos a desarrollar, que en este caso, pues, ya ustedes saben que el curso se llama Facebook y sus herramientas. Hemos hecho ya nuestra dinámica de presentación, en la cual hemos incluido las expectativas de lo que esperamos aprender. Y, pues, este proceso lo que nos quiere llevar es que podamos desarrollar habilidades y competencias a través de Facebook y sus herramientas, las cuales, pues, nos permitan segmentar, nos permitan posicionarnos, nos permitan poder cumplir con las necesidades que nosotros tenemos. Y en la primera que vamos a ver, vamos a ver cuatro unidades y en la unidad uno vamos a ver como un panorama general de la publicidad en Facebook. Pero yo sé que le voy a hacer una pregunta que pareciera general o básica, pero es necesario que la hagamos. Y acá la tenemos en pantalla. ¿Qué es el Facebook? A ver, ¿quién me puede responder esta pregunta? ¿Qué es Facebook? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué es Facebook? A ver. ¿Qué? ¿Qué es Facebook? A ver, Carlitos. Facebook. Para iniciar, lo que es Facebook durante sus inicios y todo, pues, ha ido cambiando realmente. Al inicio se consideraba simplemente una buena plataforma para conocer gente, para conocer a alguien más, para contactarte con algún ser querido en otro país o algo de distancia. Si nos recordamos, pues, lo que usaba Facebook al inicio simplemente era la muy página de Facebook. Yo iba estroleando, estroleando, viendo nada más a tus amigos, amistades, ver a quién podía seguir e invitar. No aparecían mucho lo que eran anuncios, información. Entonces, con el tiempo, pues, se ha venido agregando más herramientas. Con Carlitos, pues, ahora no se llama Facebook, se llama Meta. Se ha conectado muchas aplicaciones. Tanto Instagram, WhatsApp, es una sola publicidad. Podemos conectar las tres herramientas y te aparece la publicidad en las tres de una vez. Entonces, pero para eso, pues, son los cursos que usan a mi partir, ¿verdad? Entonces, al final, pues, Facebook ahora siempre viene siendo una herramienta para poder, este, dar a conocer tus productos, tus emprendimientos, incluso tus servicios. Y, pues, la mayoría de cosas, pues, lo que llevamos ya un poquito de tiempo ya trabajando, estriendo realmente que la tecnología, pues, si la usamos de buena manera, nos da muy buenos beneficios. Muchos dicen la tecnología es mala. Realmente la tecnología no es mala. Entonces, pues, depende de cómo tú la utilices, pues, ahí son que realmente van para el punto A o el punto B. Pues, en este caso, pues, realmente Facebook es una herramienta para que tú puedas impulsar tus emprendimientos de la mejor manera. Un punto, ¿verdad? Y si sabemos utilizarlo, pues, vamos a conectar todas nuestras plataformas que tenemos y podemos impulsar nuestras ventas. Entonces, la mayoría que nos percatamos, la mayoría que estamos acá, somos emprendedores. En la mayoría, solamente como dos o tres que quieren aprender algo diferente. Pero creo que todos los que estamos aquí, ya nos dimos cuenta que, realmente, las nuevas tendencias de trabajo simplemente va a ser desde tu casa. Aprende a utilizar Facebook mayormente. Y, realmente, vas a andar en tu casa haciendo tu trabajo para muchas empresas grandes. Si nos fijamos, pues, los anuncios comerciales, en la televisión ya no le prestamos atención. En el periódico no le prestamos atención. Los que están en Internet, en Facebook mayormente, pues, si los miramos. Incluso para las compras que se realizan, pues, ya no queremos ir ni al súper. A veces ya, súper selectos, por ejemplo. Ahí es tu compra por Internet, te lo pasan dejando en tu casa. Es lo que, realmente, los salvadoreños tenemos que, bueno, más que todo, Latinoamérica tiene que adaptarse. Porque los americanos, pues, ya están adaptados a eso. Si allá, pues, todas las compras, la mayoría se hace por Internet. Tú sales nada más a disfrutar o a pasear. Es lo que aquí, pues, realmente tenemos que acostumbrarlos. Pero aún tenemos miedo a la tecnología. Aún nos da miedo a comprar por Internet. Y es lo que tenemos que aprender realmente ahorita. Muy bien. Excelente. Néstor y luego Jennifer. Sus aportes. Facebook es una plataforma de interacción social. Como dijo el compañero, con el tiempo ha cambiado. Bueno, por lógica, tendrían que monetizar de alguna forma. Entonces, pues, sí. Yo sí lo veo. Una plataforma de interacción, por lógica, integrada con anuncios y demás formas de medios pagos. Al igual, como decía, igual integrada con Instagram. No recuerdo cuál otra es la íntegra meta, pero Facebook, Instagram y hay otra, creo. Ah, Whatsapp. Whatsapp. Pero todos están integrados en una sola. Pero para mí es una plataforma de interacción con monetización. Muy bien. Jennifer, soporte. Bueno, ya como lo mencionaban las compañeras anteriormente, pues, en realidad, Facebook comenzó siendo una plataforma para chatear, para conocer, para interactuar. Pero hoy en día se ha convertido en una plataforma que podemos desplazarla en diferentes áreas. Tanto en el marketing, una aplicación que nos permite llevar nuestros negocios a muchos lugares que ya no solamente nuestras ventas pueden ser físicas, sino que también en línea, de manera nacional e internacional. Es una plataforma que nos ha permitido también usarlas en diferentes áreas. En diferentes áreas educativas, en el comercio, medios de comunicación. O sea, se ha expandido de una manera exagerada, de la cual nosotros, pues, como mencionaba el compañero, pues, también se ha ido haciendo monetizada, ¿verdad? Y, pues, eso es como un plus para nosotros. Y, pues, como decía el compañero Carlos, pues, en realidad tenemos que aventarnos y hacer la parte de nuestras vidas. Ir más allá de solamente ir a comprar físicos, sino que también perder el miedo y llenarnos de esa cultura de las compras en niños y las ventas. Solamente. Muy bien, gracias. Gracias. Acá, Alicia, le voy a hacer la pregunta. Facebook. Facebook, Alicia. Pues, para mí, Facebook es definitivamente un negocio. Es una app de publicidad y para hacer negocios. Antes era completamente diferente. Era para interactuar con la familia, con amigos, conocer gente. Ahora todo es negocio absolutamente. Uno se da cuenta de qué están ofreciendo las personas. Si uno quiere comprar algo, también tiene Marketplace y también puede ir a los negocios. Entonces, es todo negocio y la gente no solo puede publicitar, sino que también puede monetizar cuando ya tenía un crecimiento, ¿verdad? A través de las personas. Creo que es la más versátil de todo social media porque da la oportunidad de vender, de publicitar, de muchas cosas que otras plataformas no permiten. Y como es la, quizás de las más antiguas o si no es que la más antigua con Twitter, es que ahora creo que se llama X o algo así. Pues, para mí, Facebook es un negocio completamente. Ok, bien. Vamos a hablar un poquito como generalidad. Pues, la mayoría ha dicho muchísimo de lo que es Facebook. Algunos hemos aportado de cómo ha venido evolucionando. Y cómo está ha venido siendo parte de, pues, saben que Facebook existe desde allá por 2004 aproximadamente. En nuestro país vino a tomar como un poquito, bueno, desde 2004 ya era red social. Después, en nuestro país allá por 2007 aproximadamente, ya se escuchaba hablar de Facebook. No en todos los ámbitos, pero sí se escuchaba hablar y ya muchos lo dijeron. Inicialmente fue creada para interactuar. Antes de eso, pues, presidieron otras redes sociales, entre las cuales podemos hablar incluso de Messenger. Podemos hablar de MySpace, de Hi-Fi, entre otras. Y luego de 2004, 2005, empezó a tomar un poquito de impulso. Y ya para allá, para 2007, ya estas plataformas antes mencionadas fueron ya desapareciendo. Tal vez no desapareciendo, sino que fueron perdiendo posicionamiento más bien. Ya para 2010 ya era más popular escuchar a alguien que tenía Facebook, esa interacción que se tenía. Y sobre todo, pues, la vinculación que las personas o el uso que le estaban dando a las personas a esta red social. La cual inicialmente, como ya lo mencionamos, fue creada para poder interactuar con la familia, conocer personas. Pero Facebook, como ya por su concepto, nos permite no solamente tener esa cantidad de amigos, sino que también nos permite poder promocionar nuestro contenido para poder posicionar nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestra marca, la empresa con la que elaboramos. Y sobre todo, generar publicaciones de alguna manera. Algo que sí cabe destacar, señoritas, caballeros, es que debemos de tener conciencia de algo. Una cosa es ser un creador de contenido, el cual busca monetizar a través de sus publicaciones. Y otra cosa es el posicionamiento que nosotros le queremos dar a nuestros productos o servicios. De eso quiero que ustedes lo tengan bien claro. Porque si su expectativa es que a través de una publicación a usted le van a pagar, sin tener el enfoque de creador de contenido, tenemos que enfocarnos primero, o quiero ser creador de contenido, o quiero posicionar mi marca o mis productos o servicios. Entonces, eso es algo que debemos de tener claridad. Y por eso yo les hacía esta pregunta que hasta cierto punto podría parecer sumamente básica. Pero sí es necesario que la conozcamos, sepamos qué es una y qué es otra. En este caso, ¿a qué nos referimos con creador de contenido? Y a qué nos referimos con posicionamiento de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestra marca. Ahora bien, debemos de tener algo bien claro. Debemos de tener algo bien, bien claro. Y es que sabemos cuál es la diferencia o la evolución que este ha tenido. Bueno, ya sabemos en algún momento que este nos permite posicionar. Vemos que tiene muchísimas herramientas. Vemos que podemos crear nuestra propia compañera que tiene el nombre de Minet. Por favor, recuérdeme su nombre o me ayuda a renombrarlo. Porfa. Hola, compañera. Hola. No la escucho. Puede habilitar su micrófono. Hola. Hola, Gilda. Ahorita lo... Gilda. Porfa. Gracias. Se me escapaba decirles que debemos de tener nuestro nombrecito completo al momento de estar conectados. Así que, así según como aparece usted en su DUI. Bueno, como les mencionaban en su momento, nos referimos a que Facebook ha venido evolucionando. Y ya lo decían al inicio, no era tanto para fines comerciales como lo que ha venido surgiendo. Y esto se ha venido dando desde A por 2010, donde el marketing... No el marketing digital, perdón, no el marketing digital, perdón, sino que el marketing a través de redes sociales ha venido a tomar mayor impulso. Porque marketing digital siempre hemos tenido, desde muchísimos años atrás, no con el impulso o la efectividad que tiene en la actualidad, pero sí ha existido. Y desde 2010, se ha venido utilizando el marketing en redes sociales. Ahora bien, quiero saber si ustedes tienen claridad entre la diferencia de tener un perfil de Facebook y una página de Facebook. ¿Quién tiene claro qué es uno y qué es la otra? Bueno, pues como dicen, el perfil personal es un perfil de una persona, por decirlo así, natural. Tiene un límite de 5.000 amigos. Además de eso, y tiene... Está restringido en cuanto a herramientas de publicidad. El perfil comercial es todo lo contrario. Está abierto a las herramientas de publicidad. Tiene mayores herramientas de interacción. Si no estoy mal, también creo que las herramientas para medir alcances y demás son diferentes. Y es infinito el número, hasta donde entiendo, de seguidores que puede tener, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, son dos cosas completamente diferentes. Es como agua y aceite en el mismo lugar. Correcto. Carlos, la diferencia entre el uno y el otro. No sé si de la diferencia concreta, pero no es una idea. Como el compañero mencionaba, el perfil personal, el nombre lo dice, perfil personal. Entonces, tú tienes tus amistades, tú subes las imágenes que quieres subir, o tus comentarios, lo que tú quieras. Y la página de Facebook, digo, el perfil comercial, pues, son las cuentas comerciales. Realmente uno la creas de tu perfil, pero a la hora que publicas de la página, una página que te creas, realmente es muy aparte. Conmigo y el compañero son agua y aceite. Entonces, y a veces lo que pasa con, bueno, a mí me pasaba al inicio. Cuando yo creé mi página, decía, pues, si la subo, todo va a ver que yo la subí. Pero realmente no aparece, son cosas muy diferentes. Entonces, y a eso a veces cuesta entenderlo. Para muchos a veces tenemos como ese miedo, el que dirán, ¿verdad? Si yo subo este producto, pero qué van a decir mis amigos, me van a ver realmente tus familiares que te dan cuenta personal. Carlos, eso es lo que vende. Y eso es lo que vende, José. Eso es lo que vende, José. El temor, ¿verdad? Y realmente nadie se da cuenta. Porque no, a menos que tú tengas agregada la persona, la cuenta personal también la tienes agregada en tu página. Se pueden dar cuenta, pero por lo contrario, realmente no. Y es lo que me ha pasado a mí al inicio. Entonces, ese miedo del que dirán. Y al final, tu cuenta, la página es muy aparte de tu cuenta personal. Entonces, el compañero, pues tiene el límite de amigos, tanto la cuenta personal como la comercial. Entonces, no. Una pregunta. Ahora, esa sería la misma fanpage. Sí, de la fanpage. De esa la le estamos hablando. Yo ya manejo una de un instituto bíblico. Y como dicen, ahí no se ve. Bueno, solo si eres, por decir, tus roles de editor, puedes ver, en fin. Y pueden ser varias personas que pueden estar. Y el perfil personal, pues ahí, por separado, te lo da Facebook prácticamente. Y también hay una aplicación adicional que se puede usar. Para no confundirla. Ok. Bien. ¿Marielita? Para mí, este, el perfil personal va. Y la, y una página es como para dar a conocer una marca. O ya sea una figura pública. O dar, o sea, ya prácticamente para vender es la, es la página. Y ya se, se anexan junto con el perfil personal de una para llegar a más personas. Porque uno, uno en su página personal tiene muchos, muchos, este, integrantes. Entonces, ahí ya uno lo comparte en su página y para darle más publicidad. Muy bien. Ahora, levántenme la, la manita. Ya sea, si están desde computadora y tienen las reacciones, eh, levante la manita. O, solo hágale así. Eh, quienes no saben la diferencia entre una página y un perfil. Levánteme la manita. Los que, los que saben no es necesario. Quienes no saben la diferencia entre una página y un perfil. Muy bien. Tenemos varios. Ok. Para, para, para poderlos nivelar a todos y que todos hablemos el mismo idioma. Porque la, el, el, el objetivo es que todos hablemos un mismo lenguaje compartido. Les voy a hacer, así, una breve presentación de la diferencia entre uno y el otro. Bueno, ya la mayoría lo mencionó. Eh, tenemos dos opciones para cuando hablamos de Facebook. Hablamos de un perfil personal y una fanpage o una página. La fanpage es para uso profesional, la cual, pues, ya lo mencionaron. Lo podemos utilizar por nuestra marca, negocio, emprendimiento, la comunidad, la organización. Eh, dar a conocer un producto o servicio, hacer propaganda, lo que sea en su curso. Un perfil personal es donde tenemos amistades y casi siempre, eh, se busca, pues, eh, tener, eh, un contacto más cercano, ¿verdad? Eh, en el caso, acá, en el uso personal o en un perfil personal, nosotros proveemos o alimentamos una base de datos. De datos, eh, que, que, que está alojada en Facebook, donde se recopilan datos como, por ejemplo, de sus nombres, gustos, preferencias, edades, ubicación geográfica, eh, qué tipo de cosas compramos, etcétera. Eso es algo que más adelante nos va a servir y el por qué es importante, eh, que los usuarios, eh, poder tener claridad en la recopilación de esa información. Luego, en una fanpage, conseguimos o obtenemos fans. En el caso de un perfil, obtenemos amigos y, este, con el, con el, la fanpage, pues, buscamos generar contenido, promociones, etcétera. En el caso de una fanpage, los fans son ilimitados y, en el caso del perfil, ya lo decían los compañeros, tiene un máximo de hasta 5,000 amigos. Es decir, llegó a 5,000 y el mismo, eh, Facebook le sugiere que, la única opción que le da es que las personas lo puedan seguir. Pero ya tener esta, que haya esa interacción, ya no se puede. En el caso, a la hora de personalizar, eh, en la fanpage, sí se puede personalizar. En el caso de Facebook, hay una configuración básica y esa es la única que podemos usar. En el caso de la fanpage, podemos hablar de la creación de pestañas, aplicaciones, podemos hacer incluso los call to action o las llamadas de acción hacia nuestros usuarios. Acá, en un perfil personal, no podemos crear anuncios. En una fanpage, sí, las podemos crear. En un perfil personal, no podemos ver estadísticas o ver información, que en este caso, la vemos a través de la herramienta de Facebook o de Meta Business, las cuales nos permite, ya sea, si tenemos vinculado Facebook, Instagram y, Facebook e Instagram, así mismo la vinculación con WhatsApp. Podemos ver la información, en cambio, a un perfil personal, no lo podemos ver. Acá, en un perfil de Facebook, lo que tenemos es un único administrador, no hay más administradores. No hay más administradores, sino que solamente a mi persona. En cambio, una fanpage, sí, tenemos varios, varios administradores. Entre las ventajas o desventajas, creería que es la única, que en el caso de la fanpage, no podemos crear grupos para interactuar. Entonces, ¿por qué hacía mención de esta información? Porque es necesario que ustedes tengan claridad la diferencia entre una y la otra, porque esto nos va a permitir y nos va a facilitar el poder aplicar y el poder desarrollar las diferentes herramientas que tenemos. Sé que algunos conocen las diferentes generaciones tecnológicas, pero les va a quedar de tarea, me va a quedar de tarea, que investiguemos cuáles son las principales generaciones tecnológicas y cuáles son las principales redes sociales o medios digitales que utilizan. Esto es con el fin de que ustedes tengan claridad hacia dónde vamos. Entonces, esa va a ser como la primera actividad, aparte de las que tenemos ya en plataforma. Mañana, pues, así al azar, voy a preguntar quién investigó la actividad. No es nada difícil. Pista para que se les haga fácil. Es cuando hablamos de los boomers, de los millennials, centennials, etcétera. Esto es con el afán que ustedes tengan claridad de qué tipo de emprendimiento usted está teniendo, manejando o hacia qué negocio está orientando y el por qué es importante saber la red social. Bueno, en este caso sabemos que vamos a trabajar con Facebook, pero sí para que tengamos como un esquema o un panorama general de las redes que nos permitan, pues, generar esa interacción. Y como es el primer día, así rapidito, vamos a ir dando por finalizada. Pero, pero, antes, necesito tres personas voluntarias que me cuenten lo aprendido de este día. Así en sencillas palabras, no más de 30 segundos. Vaya, veo a Casey. Vaya, Casey. Y Patricia también. Hola, solo repito la tarea. Es investigar cuáles son las generaciones tecnológicas. Generaciones tecnológicas. Lo puede buscar como baby boomers. Por ahí van a encontrar algunas infografías que les van a servir. Generaciones tecnológicas y qué redes sociales utilicen. Ok, Casey. Buenas noches. Este, bueno, lo que, la verdad que yo no, lo primero, verdad, este, veo que todo, pues, la mayoría estamos buscando innovarnos. Realmente estamos abiertos al cambio. Estamos viendo, bueno, que Facebook ha sido una de las redes sociales más antiguas. Pero ha tenido diferentes cambios. Este, eso es uno. Tampoco yo no sabía lo que era la diferencia entre página de Facebook, la fanpage y el perfil personal. Realmente creo que ahí fue donde yo he tenido unos errores cuando he emprendido. Porque yo antes quise poner en práctica esto en Marketplace, en difundir cierta clase de productos. Y me lo baneaban, me lo bajaban. Entonces, realmente eso. Entonces, pues, aquí estamos para aprender. Ok, sí, la Marketplace nos sirve para poder comercializar, pero si ya nosotros lo queremos ver con fines más específicos de crear nuestros anuncios, etcétera, etcétera, lo más recomendable es que trabajemos con nuestra fanpage y esta, pues, nos permita poder posicionarnos. También vamos a hablar un poquito de ese posicionamiento orgánico y el posicionamiento pagado. Por eso es importante que cuando nosotros creamos una fanpage, y para sumarles ahorita, cuando nosotros creamos una fanpage, sí es bueno que desde mi perfil personal, si yo tengo 5,000 amigos, esto me va a poder generar o me va a poder ayudar a poder generar contenido orgánico. Así que le voy a dejar otra, otra tarea que investigamos y que investiguemos qué es el contenido orgánico en redes sociales, qué es el contenido orgánico en redes sociales. Son conceptos que nos van a sumar al momento de poder ir conociendo. Sé que para algunos pueda que este concepto ya sea conocido y, pero sí es bueno que los recordemos. Muy bien, una participación más, un caballero. Bueno, a ver, un caballero, el aprendizaje de este día. Un caballero. Vaya Samuel. Bueno, lo que aprendimos en esta sesión fue sobre qué es Facebook. Dijimos que era una red social en línea, en multichataforma. Y fue fundada en el 2004 por Mark Zuckerberg. Adquirió Instagram en el 2012 y en el 2014 adquirió Whatsapp. Y la diferencia prácticamente entre lo que era un perfil personal y una página. Y, en resumen, me das cuenta del contenido personal. Porque ellos se enfocan en algo individual de cada quien, que sea para crear sus, como quien dice, imágenes, blogs, videos cortos, son muy populares. Ya cuando uno quiere dar a conocer una marca, pues tiene que crear una página prácticamente. Y la diferencia entre la página y tener un perfil es que en la página uno tiene seguidores y me gusta. Y es una cantidad ilimitada, ya que, de hecho, se quiere que las personas que siguen o le dan me gusta a esa página vean toda la información, ya que la empresa se quiere dar a conocer, mientras que en un perfil personal, como dijimos, eran limitados los amigos. Y creo que eso sería todo. Muy bien, excelente. Bien, hay muchísimo de lo que tenemos que hablar, pero hoy por hoy vamos a ir a descansar. Los veo mañana puntualitos a las nueve, para que así, a la hora que yo pase a asistencia, a las nueve con uno, podamos aprovechar al máximo el tiempo. Ya vieron que son a diez y diez. Así que, que podamos aprovechar el tiempo, porque creo que ya se dieron cuenta que sí se nos hace corto. Así que, jóvenes, señoritas, caballeros, hola Alexandra, cuénteme. Fui así que, con cuestión a la plataforma, yo me metí a revisar y solamente me salen unos cursos de los en los que yo ya había estado, no me sale este. Vaya, ya voy a consultar eso para que le puedan agregar el curso, Alexandra. Vaya, gracias. De acuerdo. Bueno, nos vemos mañana a las nueve en punto. Feliz noche. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Gracias, igual.